Hola a todos, a otro video más, estamos acá en Genshin Impact, bueno vamos a hacer el tema del evento de una aventura enfadada, enfadada, o como se diga, y después tenemos fabricación mecánica, bueno vamos a decir que tan largo es esto, a ver, bueno, activa el clavo de policía encima y protege de cualquier enemigo que se acerque, nivel de fortalecimiento le he comandado 2, a ver, a ver, a ver, es esto, ¿no? Tenemos que ir a cima ahora, vamos a por esas protogemas, y bueno, bueno sí, tengo que ver qué onda con el evento, no creo que cuenten en una historia, solamente sea, vamos, pasar las peleas, así que, bueno, ya ver si hago el evento completo, o sea, grabo el evento completo en los capítulos que sea necesario, o lo dejo solamente en uno, vamos a ver, a ver, ¿dónde tenemos que ir ahora? Lo bueno de Yeran es que puedas hacer esto, y después, y después sales corriendo, a ver, ¿qué me cuenta Catherine de Lian? Va a ir la misma de siempre, parece que la decisión ha empeorado en los últimos dos días, esto afectará las operaciones del equipo de espiología, no sé cuántas veces he movido a cima por lo mismo, porque la cosa ha empeorado, ¿quién podría aceptar este encargo? Obviamente nosotros, ¿verdad? ¿Ocurre algo? Oh, Tohoku y Paimon llegan justo a tiempo. ¿Justo en tiempo para qué? Parece que ocurrió algo importante, por alguna extraña razón, últimamente una sustancia parecida a un lodo de color negro ha estado emanando de los tíneres y minas de la cima, todo fue muy repentino, así que el equipo de espiología todavía no tiene ninguna solución al problema, las investigaciones se han detenido una y otra vez, al final, que Dipe ha decidido pedirle ayuda al grimo de aventurero. Eh, ¿lodo negro? ¿Se estará refiriendo a eso que vimos en el suelo de la cima? Eh, sí, eso mismo, de alguna manera se ha inundado las minas y túneles, el proceso de investigación del equipo de espiología se ha visto afectado y ni qué decir de las actividades diarias. Después de todo, los túneles son esenciales para transportar bienes y materiales. ¿Cuánto hace que ocurrió esto? Desde hace ya un tiempo, Kedive dice que ha encontrado a un investigador de Sumeru dispuesto a ayudar, pero parece que el investigador también necesita ayuda. Me he estado rompiendo la cabeza para encontrar a alguien capaz de echar una mano. Si es un encargo de que vide, la recompensa debe ser buena. ¿Nadie se ha ofrecido ayudar? No, nadie quiere aceptar el encargo. Ese lodo negro es muy peligroso. Muchos se han interesado por la recompensa, pero en cuanto se enteraron de que se trataba de la cima, se echaron para atrás. Muy pocos aventureros están familiarizados con el territorio, así que quien acepte este encargo tiene que ser alguien que no le teme al peligro y que conozca la cima como la palma de su mano. Estaba pensando en quién podría encargarse de este asunto cuando aparecían ustedes. Vaya, parece una situación realmente seria. Sí, deberíamos ir a echar un vistazo. Entonces vamos a la cima a buscar a Kedive. Oh, en cuanto a eso, Kedive dijo que busquen directamente al investigador de Sumeru. Citando sus palabras, dijo, si alguien está dispuesto a ayudar, dígale que se acerque al campamento de la cima. Ese tipo siempre se encuentra por allí, preparando su equipo. Bien, entonces vamos. Gracias, la seguridad de la cima está en sus manos. Como siempre. Dime, ok. ¿En serio? ¿Aquí? Ve a la entrada del campamento, ok. Eh, para. ¿Esto es...? ¿Y esto? Pero nueva misión, capaz. Entonces tenemos que ir aquí. Capaz que sea una misión que hayan puesto en... en Lian. Se estoy esperando. Pues recientemente vin o de jugar el de Holocurps a busques que aún me quedó... Me quedó la cancioncita. Tendría que apagar el televisor Pero dejé los controles para el otro lado Esto ¿Está abajo? Pues sí Pensé que iba a ser el de pelo verde Pero no No esperaba que el ambiente de aquí Fuera tan peculiar En ese caso el sistema de alimentación Del clavo de porcina Eh, Tokaku, Paimon ¿Cuánto tiempo sin vernos? ¿Qué hacen ustedes en la cima? No te recuerdo de nada Ahora que me acuerdo Que Dive dijo que le fuiste de gran ayuda Al equipo de biología El problema es que el ambiente de la cima Se ha vuelto aún más peligroso que antes No es un buen lugar para dar un paseo ¿Quién eres tú? ¿No nos conocimos hace poco? Ya sé que siempre que nos vemos Te pido ayuda Pero no es razón para fingir que no me conoces Olvídalo Mejor me vuelvo a presentar Soy Hosein Investigador de la Academia de Sumeru He estado trabajando en un amplificador de energía E incluso viajé a Inasumo Para llevar a cabo algunas investigaciones Pero me quedé sin fondos para continuar mi investigación Así que me vi obligado a regresar a Sumeru Oh, Paimon, querés recordarte Yo no ¿Ya la acuerdas? No Eres el nombre del amplificador Estoy seguro de que nunca me he presentado con ese nombre En cualquier caso Estaba de camino a Sumeru cuando recibí un encargo de un colega de la Academia Que Dive Él me brindó su apoyo en el pasado para financiar algunas de mis investigaciones Así que aquí me tienen en la cima Ayudándolo a resolver este problema Espero que mi explicación haya sido la suficientemente clara ¿Y ustedes qué hacen en la cima? También recibí un encargo Venimos a ayudar Venimos a ayudar Oh, así que se trataba de ustedes Cuando Dive dijo que buscaría ayuda La verdad es que no me La verdad que me preocupé Pero si se trata de ustedes Me quedo más tranquilo Ocuparme yo mismo del fango oscuro de la cima Me llevaría mucho tiempo Y esfuerzo Con su ayuda la probabilidad de encontrar una solución Es mucho mayor Mucho más alta ¿Qué necesitas que hagamos? ¿Has oído hablar de los curvos de porcina? Son unos dispositivos capaces de interrumpir el flujo de energía de las líneas ley Según mis especulaciones El fango oscuro puede eliminarse colocando un clavo de porcina En el punto exacto en donde brota el fango Para interrumpir el flujo de las líneas ley ¿Cómo se encargan de hacer eso tan aburrido? ¿Pero qué relación tiene el fango oscuro Y las líneas ley? En veras, el fango oscuro apareció como resultado de las anomalías de las líneas ley Así que es muy probable que aguarden algún tipo de relación Al menos eso es lo que Kedive y yo pensamos Por eso podemos usar el clavo para interrumpir o incluso cerrar el flujo de las líneas ley Eso detendría el fango oscuro Y ya veo Ya intentamos usar los clavos de porcina para interrumpir las líneas ley en el pasado Pero es la primera vez que los estamos utilizando para sellarlos por completo Hice algunos cálculos y ajusté los parámetros de los clavos En teoría debería funcionar Bueno, eso es solo una teoría Y tal y como es tal Debe ser comprobada Estaba pensando en realizar una prueba Pero la experimentación conlleva ciertos riesgos Yo lo haré De acuerdo Lo dejo en tus manos Te estaré observando desde aquí Dejame hacer el evento nomás Por favor te lo pido ¿Es esto? Está bueno el eco El fango oscuro, los giros Sinceramente me da igual ¿Es esto? Ah, y aquello Ok ¿Tengo que matarlo? ¿O no? Yo te voy a saltar en el fango oscuro ¿Por qué tienen esa aura? Bueno Tomate esto Muerto Necesitaría, sí El locoso Pará ¿Dónde estás? ¿Qué era? ¿Qué era? ¿Qué era? ¿Este era? Equipar ¿En serio? Ahora Poder Ahí está Eh ¿Llegó? Sí, llegué Perfecto ¿Querías? Ah, bueno Sí Bueno No Muerto 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 ¿Era esto? ¿Era esto? Ahí está Perfecto Más UNA ¿Qué es una Más Más ¿Qué? Ok. Puta Spoo del Horto. Nice. Creo que este equipo está bien. Creo que este equipo... También que vamos a... Para que haya un saque también bastante necesidad Sara. Pero es que con sacarossan se me está gustando. El clavo de porcina hizo que brotara aún más fango oscuro. ¿No dijiste que en teoría no tendríamos problemas? Vaya, no puedo creer que no haya incluido el factor terreno en mis cálculos. Parece que metí la pata. ¿El factor terreno? Sí, nuestros experimentos anteriores se llevaron a cabo en terrenos más blandos. Sin embargo, aquí en la cima, la energía del clavo de porcina no se transmite a través de la tierra, sino a través de las rocas, las cuales tienen propiedades diferentes. Esto ha causado una gran diferencia entre los cálculos y los resultados. Así que lo que dicen es cierto. La teoría no es más que eso. Teoría siempre debe ser contratada espíricamente. Pero comprobarlo parece ser muy peligroso. Además, ¿cómo pudo salir tanto fango oscuro a la vez? De hecho, este lugar está bastante lejos de la mina. En teoría, el fango oscuro no debería haber llegado hasta aquí. La situación parece ser más complicada de lo que pensaba. Además, podríamos confirmar que el clavo de la porcina afecta a los entornos con fango oscuro. Esto sugiere que la propagación del fango es un problema causado por las líneas ley, tal y como sospeché desde el principio. Lo que a su vez demuestra la importancia de la experimentación y la evidencia empírica. ¿No creen? Aunque si hubiera hecho el experimento yo mismo, me temo que los de los muertos me habrían atacado y te hubiesen matado seguramente. Bueno, tampoco sería un gran problema que me atacaran, pero si le pasara algo al clavo de porcina, ¿cómo podría explicárselo a Firnas, mi gran tutor, o a mis compañeros eruditos de la escuela? No sé cómo se lee esto. De todos modos, deberías tener cuidado. Bien, los datos obtenidos de esta prueba se pueden utilizar para corregir los cálculos. Ahora, para solucionar las interferencias de los parámetros hay cuatro métodos, aunque uno de ellos debería resultar más efectivo. Gracias por ayudarme con la prueba. Haré algunos ajustes en el clavo de porcina. Luego podremos llevar a las minas para iniciar la operación. ¿Lo llevarás tú solo? ¿Vas a llevarlo hasta la mina? Pues no. En un principio, Kedipe y yo acordamos contratar a algunos de los mineros de la cima para que nos ayuden a moverlo. Pero cuando se enteraron de que mi objetivo era resolver el problema que tenían con el fango oscuro, insistieron en que no aceptarían ningún tipo de pago. Sin embargo, he hablado del asunto con Kedipe y con Múnich, del Ministerio de Asuntos Civiles, para que reciban un pago como compensación. Una vez que el clavo haya sido trasladado, voy a necesitar tu ayuda para activarlo. Ok. Por favor, no hagan las charlas tan largas que aburren. Tan complicado. En forma de fundamento... Ok. Tenemos que ir ahora. Ta-ta-ra-ta-ta-ta. ¿Y dónde se supone que tengo...? Espera... Ah, espera un día. Ok. Espera hasta hoy... Mañana. Ok. ¿Cómo de tiempo? 15 minutos. Vamos a seguir un poco más. Esto podría hacer que salteara, sinceramente. Son las una y media de la mañana. Habla con José... José... ¿Dónde? Ok. Vamos, tengo que... Que empezar a investigar, Sima, porque vamos, no he hecho el tema del... Del objeto... ¿Ves? Hay cofres, hay... Es que hay... Tengo un montón de... Está eso también, o sea, vamos. Tengo un montón de cosas que... Que buscar encima, o sea, vamos. No es problema de nada, hice el tema de la historia y... Y ya está. No, no mucho más. Compa. Solo no me hables tanto. Que aburres. ¿Volvieron? Sí, vinimos a ayudar. Estaba examinando el clavo de porcina y debo decir que los miembros del Liam son realmente fuertes. Ah, mineros. Solo necesitaron dos personas para traerlo hasta aquí. Pero como el clavo tiene algunas piezas delicadas, hay que asegurarse de que no se haya dañado durante el traslado. En teoría, no debería haber ningún problema. Bueno, la última vez también dijiste que en teoría no habría ningún problema y metiste a Paimon y a Tohaco en apuros. Bueno, también dije que la teoría y la práctica son dos cosas diferentes, pero me aseguraré de examinar todo antes de que llegaran. Ah, me aseguré de examinar todo antes de que llegaran. Todo está listo. Una vez que comience la operación, no se necesitará ninguna energía elemental para recargar el clavo de porcina, sino que podrá recargarse de manera continua. ¿No necesita energía para activarse? ¿Se recarga continuamente? Correcto. Tuve que adaptarlo al entorno de Inazuma, así que hice algunas modificaciones para que pudiera recargarse y funcionar solo con energía eléctrica. Compañero, estamos en Lian. O sea, no estamos en Inazuma. No estamos en Inazuma, pero la idea original no contempla que funcione de esta forma. En un principio, los clavos de porcina estaban diseñados para funcionar en ambientes como este. De hecho, este fango oscuro sería su fuerte energía. ¿El fango oscuro recargará el clavo? Exacto. Por eso el clavo es perfecto para resolver este asunto. O yo leí mal, o lo que dijo Inazuma. Piénsalo bien, esta propagación de fango oscuro que está teniendo lugar en Inazuma tiene un síntoma y una causa y ambos se deben resolver. Ahora, la causa es la línea ley, la propagación del fango oscuro, la línea ley. Así es, para cortar el problema de raíz debemos sellar las entradas de las líneas ley por donde escapa el fango oscuro. Aunque bueno, sellarlas no va a resolver el problema del fango oscuro que ya ha emergido. Sin embargo, el clavo de porcina puede absorber la energía del fango oscuro y disminuir su poder contaminante. Eso es precisamente la cura. De este modo, el fango oscuro que ya se encuentra en la superficie servirá como energía para el clavo de porcina y este sellará las líneas ley por donde se escapa el fango. Los monstruos afectados por el fango oscuro durante un largo periodo de tiempo comenzarán a debilitarse al perder la energía que obtenían de él. Eso resuelve el problema del fango oscuro, la línea ley y los monstruos. Ese dado de Cristina es mejor de lo que Paimon pensaba. Se llama clavo de porcina. Porcina es increíble, tanto que incluso uno podría pensar que los clavos fueron hechos para resolver el problema como este. Si estoy en lo cierto y logramos resolver el problema del fango oscuro, todo esto podría resultar ser un experimento muy valioso. Tal vez esta investigación me permita descubrir algunos principios hasta ahora desconocidos sobre cómo porcina consiguió influir sobre las líneas ley por medio de ciertos dispositivos. Estoy seguro de que descubriré un montón de cosas que no había visto nunca. Es un gran proyecto de investigación. Sería maravilloso si pudiera ganar el premio, no sé qué carajo, de la Academia de Sumeru. ¿Qué es eso? Es un premio, no sé, me gusta porque esto no le interesa a nadie, pero no importa. Es un premio especial que la Academia de Sumeru otorga a jóvenes investigadores. ¿Jóvenes? ¿Compañeros tiene el...? Bueno, sí, es que... Iba a decir, tienes el pelo blanco, o sea, joven seguramente no eres, pero bueno, hay personajes que tienen pelo blanco. Cada año los eruditos de la Academia revisan los trabajos de investigación presentados durante todo el año y luego votan por un ganador. Los requisitos para ganar son que el tema de investigación sea innovador, creativo y con un alto potencial de desarrollo. Ah, y que el ganador sea menor de 40 años. Todos aquellos que han ganado el premio antes de los 40 han obtenido gran renombre en el mundo académico de Sumeru. Increíble. Bueno, activemos el clavo de porcina, espero que eso resuelva nuestro problema. Ten cuidado, aunque el clavo es un dispositivo grandioso, también es bastante frágil. Si es golpeado durante su funcionamiento, o si se cubre de fango oscuro, se detendrá inmediatamente para evitar daños más graves. Así que ten cuidado con el fango y los monstruos cercanos mientras el dispositivo está activo. A ver. Que empiece... Ok, tenemos esto. Ok, tengo que eliminar básicamente las cosas. Bueno. Oye. ¿Dónde? ¿Dónde? Ah, ok. Ah, ok, ok. Eh, ¡íte! Ok. Ok. Puff. Con todo. Eh... Ya, pero... Ahí, arregándome. Con todo. Ahí está. Dejo de funcionar. Hago lo que puedo, lo juro. Pum. Eh... Ok. ¿Y cómo llevo ahí? Bueno. Había que arriesgarse un poco. What? ¿Qué? Eso se cargaba, ¿no? Ok. Esto cargaba. Por ahí. Ah... Ok. Bueno. Ahora va a aparecer más. Ok. Eh... Comete eso. Comete eso. Muerto. Comete esto. Esto me lo activo. Eh... Exacto. Eso hace que tapum. Pero bueno. Tengo que aguantar, ¿no? O cómo viene el tema. Pero loco, ¿quieres? ¿Qué hacer esto, en realidad? ¿Qué hacer esto? No. Eh... Ok. ¿Qué? ¿Qué hacer esto? ¿Qué hacer esto? A ver, funciona mejor de lo que pensaba, he registrado todas las variables y datos, he registrado lo que decía, y lo más importante, hemos conseguido eliminar todo el fango oscuro de la zona, pero es que, ¿por qué estás tan triste? Que la mina esté despejada es algo bueno, ¿no? Déjame pensar, ah, Paimo le dice eso, déjame pensar, bueno, cuando Kedipe y yo analizamos las situaciones pensamos que las aberturas de las líneas ley por donde salía el fango oscuro debía estar aquí, pero las aberturas no se despejarían tan fácilmente, así que las verdaderas aberturas deben estar en otro lado. El fango oscuro no solo ha afectado a la zona de la mina, sino también los túneles del frente del minero. Sí, significa que la entrada por donde brota el fango oscuro se encuentra en los túneles, esas áreas son aún más estrechas, por eso el fango se acumula y atrae más monstruos, lo que empeoría el problema. Pero yo tengo fe en el clavo de porcina. Después de todo fue diseñado por la gran persina, solo tengo que hacer un par de ajustes más, después buscaré a los miembros, sí, a los mineros que aceptaron trasladar el clavo a la mina. Y ahora, bueno, ya tenemos un cofre, espera un día, genial, pero vamos por 25 minutos, yo creo que sí vamos a hacer esto completo, así que bueno, vamos a dejarlo por aquí, espero les haya gustado, si es así dejé un like, comentario y por suscribirse al canal, si no es así un like y no pasa nada, y nos vemos en el siguiente video.